Bueno, pues estamos con Alicia Garrido de Deporte & Business, que bueno, un pasito más, ¿no? Una etapa más cubierta con esta presentación de la Junior Solgen Cup. Y cuéntanos, ¿en qué estado está ahora la organización? ¿Cómo va todo? Que estamos de los nervios. Cuéntanos. Bueno, pues ya ves, evolucionando día a día y como tú bien dices, dando pasitos, porque este peldaño es importante, el que acabamos de dar. Tener la zagaleta como partner en este maravilloso proyecto, ser sede de la Pin Junior Solgen Cup, creo que es algo impresionante para la Costa del Sol. Y bueno, pues ¿en qué momento estamos? Pues trabajando arduamente cada día. La verdad es que está evolucionando todo fantásticamente. Ahora que ya tenemos la sede de la Pin Junior, creo que tenemos todos los elementos y ahora ya se trata de armarlos bien y de terminar de organizarlo. Estamos en un momento en el que estamos muy en contacto con todos los proveedores de gradas, de carpas, de tarimas, de catering. En fin, ahí hay un trabajo sucio detrás que este año es el gran año para organizar todo ese aspecto. Pero también seguimos evolucionando con turoperadores. Cada vez tenemos más turoperadores oficiales en diferentes países del mundo. Ayer mismo firmamos con un turoperador holandés. En fin, seguimos trabajando el turismo internacional porque hay que recordar que este proyecto de la Solgen Cup, de lo que se trata es de relanzar la Costa del Sol como destino turístico de golf, de primerísimo nivel. Y en ese aspecto los turoperadores para nosotros son muy importantes. La venta de tickets en el extranjero está funcionando de maravilla. No hay día que no haya compras masivas desde algún lugar del mundo. Y eso nos llena de orgullo porque al final creo que la promoción está funcionando y que todo el mundo tiene ganas de venir a sentir España y a sentir una Solgen Cup diferente con este sol maravilloso y en un campo como es Finca Cortesín, que es de primer nivel. Pues muchas gracias, enhorabuena y mucho ánimo a seguir. Muchas gracias.